Yo estoy pidiéndole al Señor por la salud de la leña, Gloria a Dios, creo que Dios va a hacer, algo grande va a recibir. Y si usted está siendo luchada en este momento, el Señor dice que algo grande viene. Y Él no quiere que vos seas feliz. A lo mejor te está por proponer matrimonio, a lo mejor te está por traer un regalazo, y el enemigo no quiere eso. Sabes que cuando alguien te trae un regalo, vos te ponés contenta. Hay muchas cosas que nos ponen contentas, Gloria a Dios, y el enemigo no quiere eso. Dice, y me llevó luego, dice, a la puerta, de la puerta que miraba, dice, hacia el oriente. Dice que Él le tomó y le llevó y le mostró. Y aquí, dice, la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, dice, su sonido era como el sonido de muchas aguas, que la tierra resplandecía a causa de su gloria. Dice que a veces, hermano, viene una prueba, ¿no?, pequeña, y pues nosotros lo vemos grande. ¿Veo cuando usted va a la ola del mar, que viene una olita, y luego viene una olaza y saca cosas del río, y lo saca para afuera? Parecía tan, esa prueba parecía tan fuerte, tan poderosa. Quizá usted está pensando que esa prueba, no vamos a salir de esa prueba. Pero el Señor dice que sí. Es puro ruido. ¿Veo como dice en el dicho? Hay un dicho que dice, el perro que ladra lo muerde. Bueno, la prueba que viene no te va a hacer daño, al contrario, cuando a ser bendecida. Dice, no, es una bendición grande que va a entrar en tu casa, pero quizá mañana te dicen tus otros hijos, mamá, te acompaña a la iglesia, mamá, o quizá yo voy contigo. ¿Me entiendes? Y para usted va a ser un gozo, una alegría, ¿no? Que vengan todos juntitos, gloria a Dios. Y yo sé que el Señor va a hacer eso. Resplandecía, dice, a causa de su gloria. Va a ser tan grande la gloria de Dios que todos vamos a resplandecer. Desde el más pequeño al más grande. Desde el más grande al más pequeño. Imagínese usted y el aspecto de los que vi, era, dice, como una visión, como aquella visión que vi, dice, cuando vine para destruir la ciudad. Dice que hay visiones, hermano, hay cosas que Dios hace. Dios va a destruir a todas aquellas personas malas. Dios va a destruir todos esos malos pensamientos. Gloria a Dios. Dios va a destruir todo eso que tiene en el corazón. Lo va a sacar para destruir el Señor. Porque a veces uno recibe buenas noticias y a veces recibimos malas noticias también. Pero de eso vamos a salir. Gloria a Dios. Así dice que era la gloria de Dios tan grande como esa visión de destrucción que venía, ¿no? Sobre el mundo. Pero más grande va a ser la bendición que viene de Dios. Dice que va a llenar tu templo, gloria a Dios. Va a llenar tu templo, dice, va a ser tan grande y que va a resplandecer todo. Gloria a Dios. Y la gloria de Jehová entró, dice, en la casa por la vía de la puerta que daba, dice, al oriente. Él va a entrar por donde sea va a entrar la gloria de Dios. Si por todos lados va a entrar, donde hay un agujerito por ahí va a entrar la gloria del Señor. Aleluya. Y que cuando el Señor viene con bendición nos ponemos todos felices y nuestro rostro cambia. Gloria a Dios. Y esa tristeza se convierte en alegría. Aleluya. Mi alma te alaba. Eso es lo que el Señor va a hacer tu vida. Hoy quizás estás triste, amargada. Estamos tristes, sí, porque imagínese, está la línea internada. Mi hermana, no sé qué problema tuvo. Uno se entristece, hermana, porque uno nos espera esto. Uno nos espera, el enemigo nos sorprende. Gloria a Dios. Por eso, qué lindo es, como dice el Señor, orá y velá para que no caigamos en tentación. Gloria a Dios, por una hora antes ya tiene que estar orando para venir a la casa del Señor para que no nadie te salga desde que sea de tropiezo. Para que nadie, a veces, hermano, porque capaz que te pusiste la Biblia ahí y se te perdió y se te perdió. Y el enemigo por todos los medios quiere que vos vengas triste, amargada, pero no pierdas la bendición del Señor en este día. Pisale la cabeza a Leviatán. Leviatán es un bicho, aleluya, un bicho malo. Písele la cabeza y en estos últimos tiempos, hermano, se está apoderando de los niños y de todo se apodera el enemigo. Gloria a Dios. Se apodera el enemigo, hermano, hoy estábamos hablando con mi hija Angélica, con Marisol, ¿cómo es el enemigo, hermano? Entra a través de los celulares, hermano, entra en la mente de los niños a través de la tele, hermano, los niños están como nerviosos, están viendo cosas que... Pero él es astuto, él va a buscar la manera para entrar a destruir a un niño esa santidad de ese niño quiere destruir al enemigo. Pero bien dice el Señor que oremos y velemos para que un niño pequeño no debe tener celular, ¿por qué, hermano? No puede tener, porque es bueno, sí, para estudiar, a veces para sacar algo, pero, hermano, ya que esté pendiente todo el día de eso, eso es malo, es malo, hermano, hasta a veces yo veo que los niños, hermano, ni quieren comer por estar con la computadora. Yo, aquí tengo mi nieto, yo me enojo, me enojo y le desconecto, hermano, que esa computadora que no le deja comer, un niño tiene que alimentarse, un niño tiene que comer su comida horario para que su cabeza, el día que tiene que estudiar algo, hermano, no use un aparato, sino tu cabeza. Gloria a Dios, está como hermano nervioso y no tiene que ser así porque él está ahí para hacer daño, él está ahí para, él vino a matar a un cariño y a destruir, pero usted como mamá y como papá ponga autoridad en su casa, dígale, no, este es el horario, póngale un horario, pero que todo lo que hizo, vea que usted esté pendiente, vaya y vea y les píe qué es lo que está haciendo, qué es lo que está, con qué, qué está mirando, hermano, porque eso, si usted no está pendiente de sus hijos, le va a traer problemas, gloria a Dios, al ser mirábamos un programa, hermano, ya es una verdadera, es una inmundicia todo lo que se está viendo y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar pendiente de todo, el mundo no, lo que están en el mundo, las personas que no conocen a Dios no le importa, hermano, pero a ustedes tiene que importar porque Dios un día te va a pedir a cuenta qué hiciste, qué hiciste con tu hijo, por qué no le controlaste, por qué no hablaste con él, que Dios nos ayude a obedecer, porque él no duerme, él vino a matar, a matar y a destruir, destruir, gloria a Dios, y si hay que darle un chilo, hermano, dele, porque mañana le va a decir gracias, gracias mamá por haberme pegado, porque hoy no sé qué sería de mi vida, dice el 4, y la gloria de Jehová entró, dice, en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, por debajo, dice, que entró la gloria del Señor, y me alzó, dice, en espíritu, y me llevó al atrio interior, y era aquí que la gloria de Jehová llenó la casa, ¿te das cuenta? No está hablando de la casa material, el Señor está hablando de tu casa, de tu vida, de tu interior, Él va a entrar en tu interior y va a llenar de gloria, de alegría, no todo siempre es tristeza, o después de tanta tristeza, hermano, viene la alegría, una mujer nueve meses lleva a su hijo en el vientre, y cuando va a dar a luz es tremendo el dolor, pero después que nace el niño, qué alegría, es una alegría inmensa tener a tu hijo en brazos, sufriste, sí, pero luego viene la alegría, lo mismo es el camino del Señor, el camino del Señor vamos a padecer, vamos a ser vizuperados, vamos a ser maltratados, pero tenga por seguro que la victoria la va a tener, qué tal si yo me quedo en mi casa porque Carlos me lo es todo, porque me quedo en mi casa yo con la amargura tirada en la cama ahí, lo diario y todo lo que entra me agarro con todo y eso es lo que el enemigo quiere, no hermano, písele la cabeza y diga, no, yo me voy, quedate, quedate si querés, quedate tú, si querés vení, vení, y no quedate, que ya Dios va a orar en su vida y Dios nos va a mostrar su gloria porque Él nos ama como decía ayer el Señor, ¿no? el viernes, el Señor no tiene esculpido en la palma de su mano, somos la línea de los ojos de Él, dice nadie, hay aquel que se mete con la línea de mis ojos, quiere decir la línea de los ojos somos de Él, Él nos ha alejado e impone, pero que tampoco hermano, hay que Dios apiarle a esas personas porque hermano, Dios cuando también va a llegar un momento que Dios se va a enojar y no contristemos al Espíritu Santo, no hay que contristar al Espíritu Santo porque cuando Dios se enoja, también se enoja y el enojo de Dios, hermano, no es como el enojo del ser humano, duele, duele, hasta trotueta, Dios cuando hay una parte de la Biblia que dice que en la casa del Señor muchas iglesias, hay en iglesias, hermano, que hacen reuniones y hay mucha cantidad, ¿no?, poquito como a nosotros, los de Jesús y hacen venta dentro de la iglesia, hacen comida y venden y le sacan a la gente y le venden, yo si hago una comida todavía sé para comer con usted, para compartir con usted, no para vender, porque Dios a mí me suple de todo y vino el Señor, el Espíritu Santo, vio y le dije, mi casa no es casa de cambista, no es casa de mercader, el Señor agarró, hermano, una soga, lo que sea, y empezó a sacar a todo de la iglesia, empezó a darle paliza y lo sacó a todo, hicieron, dice, mi casa de oración, la iglesia es casa de oración y para la oración de Dios, no para hacer negocio con las cosas del Señor y muchos dicen, pero nosotros necesitamos esto, necesitamos comprar el otro, es mentira del diablo, pídele al Señor y el Señor es dueño del oro y la plata, si tú tienes fe, el Señor te va a dar todo lo que vos necesitás, yo nunca le pido a ustedes nada, le pido las ofrendas porque he escrito esta, pero hermano, cuando usted va a un lugar, gloria a Dios, después que usted ofrendó y cumplió con Dios y ya viene el pastor y le dice, puede usted poner 200 porque tengo que pagar la luz, puede poner 300 y no te pide de 10 pesos, 300 y 300 es poco, ¿eh? Dejen todo su sueldo, eso es mentira del diablo, las naciones todos me han robado, dice el Señor en Malaquía 310 y ¿en qué te hemos robado? Le robamos al Señor en todo, eso ya no tiene que hacer usted porque usted ya cumplió con Dios, si yo quiero algo aquí, yo voy a doblar mi rodilla y le voy a decir Señor, yo necesito esto Señor y quiero que tú me des, el Señor de donde sea va a ser o no sé cómo va a ser el Señor, el Señor es inteligente, Él me va a mandar lo que yo necesito, ¿para qué más? Gloria a Dios, lo que usted tiene que pedir al Señor que le dé fuerza, sabiduría y le dé salud, eso es todo, lo más grande que hay, lo más grande que hay es tener salud y fuerza, lo demás es todo material, es todo va a perecer, todo esto va a perecer, todo esto nos sirve hermano, pero dice que si tú eres una sierva del Señor, Él quiere que tú vivas bien porque nosotros tenemos que ser luz y mostrarle a aquellos incrédulos, aquellos que viven llorando porque aumentó la carne, porque aumentó el pozo, porque la verdura y porque esto, porque el otro, pero nosotros estamos cada día macuros, comemos, nos alimentamos y disfrutamos, gloria a Dios, no se queje, viven quejándose de todo, que mi pelo es rulo, que yo quiero lacio, que yo soy lacio, quiero rulo, pero si Dios te hizo así conformante, ¿por qué quiere cambiar si Dios te hizo así por algo? Dios te hizo, ay, porque ella tiene los ojos celestes, yo también quiero, Dios sabe cómo hizo las cosas y por qué lo hizo, gloria a Dios, no, no vivimos quejando, somos hermanos, somos hijos de Dios que jode, no se quejen, no se quejen, no se quejen, déjenlo, dejen que siga enojadito, dejen que solito va a venir y te va a pedir perdón, perdóname, me equivoqué, pero ya te hirió, pues ya está herida, si te piden perdón y perdónale, perdónale, para que no esté con ese dolor, esa apuntada en tu corazón y no vayas a dejar de hacer lo que es de Dios por un error del otro, por una confusión o por un enojo, porque Dios no vino a lastimarte, Dios no es el que te lastima, ¿por qué va a pagar el Señor? ¿Por qué Él va a pagar por lo que te hizo aquel? ¿Por qué va a pagar por lo que te hizo el otro, el vecino, el diolado, si Dios vino a dar, a traer armonía? Dios vino a traer alegría en los hogares, Él no quiere ser que su hogar sea destruido, que usted no sea feliz, Él vino a traer felicidad, el que vino a traer destrucciones del enemigo, entonces no le castiga al Señor, no le crucifique al Señor encapichándose porque aquel te hizo mal, ¿qué culpa tiene Dios? Disfrute de la esposa del Señor, porque hoy tomamos la cena del Señor, el domingo y la semana que viene lo sabemos, no se pierda esa bendición tan hermosa porque esto hermano es algo sagrado, gloria a Dios, Él jamás te va a lastimar, así que pedí perdón, dígame Señor, perdóname Padre, todos nos enojamos hermano, todos somos de carne y hueso, yo soy una persona que me enojo de nada, pero después me arrepiento enseguida, digo Señor, perdóname Señor, yo no tengo que ser así y ayer tenía un beso acá dentro de mi corazón, aleluya, por una pequeña también, yo choco mucho con mi nieta, Belén, y ya me quedó eso acá, y me digo Señor, hice algo mal, perdóname Señor, no quiero tener este dolor aquí, al instante el Señor me sacó, Él te saca enseguida hermano, cuando vos te reconocés y decís Señor, yo no debo ser así, pero hermano, estamos a veces, tenemos problemas como a todo el mundo, no hay la única, hay cosas peores, hay cosas mucho más peor, así que, esa fue la palabra del Señor, dicen que el Señor va a llenar de gloria, tu corazón, tu interior, vamos a tener una bendición, gloria a Jesús, así que Dios les bendiga en esta tarde, gloria a Dios, y vamos a pasar a gloria a Dios a los polisios, al libro de los polisios 11-23, y